El Movimiento Cultural Leonel Rugama de Juventud Sandinista desarrolló una conferencia con el compañero Wilmor López en la que compartió parte de la historia de Nicaragua específicamente relacionada a las fiestas patrias. Bueno, desde el Movimiento Cultural a nivel nacional se está realizando una conferencia, Patria para Todos, con el compañero Wilmor López donde se le está hablando a compañeros de la juventud sandinista, alumnos de secundaria, maestros de historia, historiadores y artistas destacados del departamento sobre lo que es la historia de nuestro país, la historia de la independencia la historia de la lucha contra los filibusteros, todo lo que tiene que ver con las fiestas patrias. La conferencia se efectuó en el auditorio del Instituto Nacional Rosendo López en la que participaron delegaciones de jóvenes de diferentes municipios del departamento de Rivas. Bueno, los temas que le han impartido son la independencia de Centroamérica, lo que es la lucha de la batalla de San Jacinto y hablar propiamente de nuestros municipios del departamento de Rivas donde él nos ha dado a conocer personajes históricos y hasta la vez una trayectoria histórica desde lo que es la fundación de la Federación Centroamericana, la independencia, la lucha de la batalla de San Jacinto y relacionarnos con lo actual que nosotros hoy vivimos. Mira, la importancia es muy grande ya que con estas conferencias se están estimulando a los jóvenes principalmente y a todas las personas que están asistiendo al conocimiento de nuestra cultura sobre el recorrido que ha tenido nuestro país, nuestro departamento principalmente ya como ha sido una cuna histórica por así llamarle. Sicto Carmona, Multinoticias